Hola a todos, estoy aquí con mi querida amiga y productora y agente de prensa Rosa y nada, he venido a presentar La Fortaleza Cine Zocchi ya en mi caso es una segunda vez, estoy encantado haceros socios de este cine para que no desaparezca yo soy socio y haceros porque merece la pena que los cines sigan abiertos y sobre todo de un homo nuestro Os animamos a que vengáis a Cine Zocchi porque claro, aparte de ver una película luego vais a tener aquí un encuentro con la gente que hacemos las películas y no hacéis de venir y no hacéis de venir y no hacéis de ir a las películas y hacéis de venir yure